Esta canción es una oración muy especial Hace este lugar tu habitación Llena cada rincón de esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad que solo tú das Guarda nuestra entrada y salida Y guíanos en cada etapa de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traigo el nuevo amor Que un llanco voló que no es de ti Y lo que vino a vivir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá de nuestros planes Tienernos como un león Por tu sangre alrededor De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida Y guíanos en cada área de la vida Mi casa y salida Mi casa y yo El dueño es de ti Y lo que vino a vivir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Jesús Eres el dueño Eres el dueño Espíritu de Dios Llenando Tocando Esta casa es tuya Mi familia es tuya Jesús 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 Mi familia es tuya Jesús